Señora que se levantaba todos los días a pescar y se iba con los pescadores al mismo punto, ¿no? Y ella pescaba siempre media tonelada y los otros cabrones 20 o 30 pescados nada más. Y el líder de los pescadores fue y se le hizo de pedo. Oiga, doña esta. ¿Qué puta madre le está pasando a usted o qué? Mamá, doña esta. Y si me los ojos sí me siento en Veracruz. Siempre venimos del mismo punto, venimos del mismo pinche punto. Siempre venimos a pescar la misma mamá. Si usted se lleva media tonelada y nosotros 20 pinche pescados, ¿qué tiene diablo con el pacto? ¿Qué puta madre o qué? Digo, doña esta, tranquilo, guipo puta. No te me calientes plancha. Mírame, pendejo. Yo pesco lo que pesco porque me levanto todos los días a las 6 de la mañana, pendejo. Le bajo los calzones a mi viejo. Me digo, ¿para dónde tiene su pilín? Si el pilín está para la derecha, pues yo pesco para la derecha, güey. Si el pilín está para la izquierda, pues yo pesco para la izquierda. Si el pilín está para abajo, pues yo pesco para el fondo, pendejo. Dijo el líder. Oiga, doña esta. Y si el pinche cepillín ese está... ¿Está para arriba? Si está para arriba de pendeja, vengo. ¿Quién ha dejado a la izquierda? ¿Quién ha dejado, desde el pendejo?